¿Qué está pasando con los conductores de hoy? Hay una que ya no regresa. Iniciamos. Bienvenidos a la información del mundo de los espectáculos. El día de hoy arrancamos con mucha información y arrancamos con Chantal Andere, quien a través de una entrevista ha defendido a Yalitza Aparicio. Todos somos mexicanos, dijo muy enérgica Chantal Andere cuando le preguntaron sobre las críticas negativas que ha recibido Yalitza Aparicio por su nominación al premio Oscar como mejor actriz. Protagónica, ¿por qué pelearte con tu raza? Perdón, todos somos mexicanos. Unos nacimos en una colonia, otros en otra. Unos nacimos de un color más clarito, otros más oscuro. Pero todos somos mexicanos, todos nacimos en el mismo país. Chantal agregó, qué maravilla, ella jamás se imaginó vivir lo que está viviendo. Qué padre que Dios le tenía preparada esta sorpresa y yo estoy muy orgullosa de ella. Ya quisiera yo haber participado en Roma, aunque sea tirada ahí en Chapultepec para un cameo. Es lo que dice Chantal Andere, que por supuesto demuestra mucha inteligencia, como siempre. Una gran, una mujer muy inteligente para contestar. Y pues no es lo mismo, no es lo mismo que podemos decir de la hermana de Thalía, la señora Zapata, quien dijo lo siguiente. Bueno, pues qué suerte, ¿no? La suerte de las feas, no, no es cierto. Definitivamente el comentario de la señora Zapata fue muy desafortunado. Fue un comentario muy, 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 muy desatinado. Porque el decirle fea a Yalitza Aparicio, pues simplemente nos deja ver qué hay dentro de cada ser. Regina Orozco habló también sobre esto que dijo Laura Zapata y contestó de una manera muy inteligente. ¿A poco, a poco la suerte de Laura Zapata? Yalitza la desea. Perdón, pero bueno, discúlpame, Laura Zapata, pero pues, fea de corazón por decir eso, sí. Definitivamente las declaraciones de Regina Orozco son las mejores, son con las que me quedo. Y definitivamente, además, está diciendo la verdad. Vamos a cambiar completamente de tema porque, pues, el día de antieras, debutó el programa hoy. La cantante, bueno, fue una principiante como cantante y luego una conductora, Yolette. Yolette, sí, mi Yoletita. Mi Yoletita, la que había salido de la academia y que ha conducido programas. Y que la verdad es que es muy buena conductora, es talentosa. Yolette apareció como una colaboradora más del programa hoy dentro de una sección de moda, dentro de una sección de vestuarios. Y la verdad es que fue anunciada con bombos y platillos a través de las redes sociales. Los seguidores de la academia, por supuesto, estaban presentes ahora viendo el programa hoy. Definitivamente fue una gran llegada. Yo en lo personal creo que Yolette tiene potencial para estar ahí y en otros lugares. Me parece una mujer talentosa, me parece una mujer con mucha, con carisma y con mucho que dar a nivel conducción. Así que Yolette, ahora, en el programa hoy. Y la que, bueno, no ha regresado al programa hoy y no va a regresar es Natalia Tellez. Natalia Tellez, esta famosa conductora de televisión, pues no va a regresar por el momento. Y es muy, muy probable, estamos hablando de un 90% de probabilidad que ella ya no regrese al programa hoy. Ya que es la protagonista de la serie Nimis. Nimis es una nueva serie que arranca grabaciones este mes y que será protagonizada, como lo he mencionado, por Natalia Tellez y Jesús Zavala, bajo la dirección de Chava Cartas. Y, bueno, pues ahí está. La serie Nimis se va a transmitir próximamente por alguna plataforma. Y definitivamente me parece una gran idea el hecho de que Natalia por fin le den la posibilidad. Porque la verdad es que es buena, buena actriz, buena conductora. Es una mujer bastante versátil. Y, bueno, ella la verdad es que sí estaba un poco cansada de la dinámica de hoy en todos los sentidos. La dinámica laboral, la dinámica de levantarse temprano, la dinámica de que había algunos comentarios no tan agradables por parte de una de las principales conductoras. Son varios motivos los que han llevado a Natalia Tellez a no regresar al programa hoy. Ahora, ha habido una controversia porque Pedro Prieto, a través de una entrevista con Gabriel Cuevas para Fórmula Espectacular, le dijo esto sobre Natalia Tellez. ¿Por qué crees que eso va a estar, amigos? Porque es lo que vemos en la televisión. Sí, lo vemos en la televisión, pero tienes que saber algo de Natalia Tellez y que toda la gente usted tiene que saber. Ella no contesta al teléfono ni contesta a los WhatsApp hasta que ella no le dé la gana. Entonces, contéstame al WhatsApp, porque yo también estoy inquieto de si va a regresar o no. Está haciendo una serie, va a regresar, ya no de repente, no sé si me va a dar paso ella, ni yo lo sé. ¿Te llega? Yo sé que está haciendo una serie de televisión, pero no sé si va a regresar, yo eso lo desconozco. Espero que sí. No, es que no sé, yo no estoy en su cabeza. Mira, es muy difícil saber lo que está pensando una mujer y si más quieres saber lo que está pensando Natalia es más complicado. Yo creo que ella estaba a gusto, ella estaba a gusto y entonces no sé, yo creo... Mira, al margen de lo que decida, la cosa es apoyarla. Si ella decide estar, pues se la apoya. Si decida que no está, pues se la apoya. Es que depende de ella. Pero yo tengo entendido que si va a regresar. A lo mejor... Yo no he entendido eso, pero por medio de la producción. Pero por ella no lo sé. Y después, todo el mundo decía, bueno, ¿cómo? Entonces Natalia está peleada con Pedro, ¿qué pasó? Pues bueno, le contestó y le mandó un mensaje de WhatsApp. La entrevista con Flor Rubio, pues al parecer tuvo buen resultado. Y esto fue lo que sucedió a través de las redes sociales. No me contestas al celular, contesta. Maca valiendo madres, ¿eh? Este, ya... ¿Qué estás haciendo? ¡Grabándote! Sí, perdóname. ¡Qué bonitos dientes, Pedro! Eso, mucha gente mandaba mensajitos en las redes sociales diciéndole, es que yo vi en un programa de YouTube que tú no le contestabas la llamada a Pedro Prieto y que no sé qué. Y entonces Maca Carriado, que a veces, la verdad es que se le va la lengua y habla de más, dijo lo siguiente. A través de un mensaje dijo, no crean en esos programas de YouTube. Y pues la pregunta es la que le voy a hacer ahora a esa Maca Carriado. Maca, si no estás enterada del chisme, ¿para qué hablas? De verdad, ¿para qué hablas? Porque no fue justamente alguien quien lo inventó, no fue un YouTuber, no fue un programa en esta plataforma. Fue el propio Pedro Prieto, como lo acaban de escuchar, quien dijo que Natalia no le contestaba las llamadas. Fue él el que lo comentó. Fue él el que lo puso en la mesa. Así que Maca, por favor, calladita, calladita, te ves más bonita. ¿Qué tal? Así que Natalia Tellez se reencuentra con algunos conductores del programa hoy. En la reunión también estuvo Paul Stanley, pero finalmente no va a regresar a dicho programa. Ahí estamos viendo quiénes son sus creencias, a quienes quiere del programa. Ya ustedes armen sus propias conjeturas a quien no quiere. Nos vemos hasta el día de mañana con más información del mundo del espectáculo. Como siempre, muchas, muchas gracias por estar conectado o conectada. Y nos vemos mañana para seguir platicando de la parándula. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!